¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a decirte lo que has provocado Quiero apresar y besarte los labios Que desprenden del suelo y me atan muy alto Lejos fuera de mí Pretendo ocuparte de mis tonterías Solo para verte sigo contando días El motivo más bello de los sueños eternos Que me hacen feliz Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Hoy voy a verte despertar Y me quiero perder Ahí Donde estés En tu espada En tus manos Quiero estar contigo Siempre Siempre Noche de insomnio Tus sentimientos sin control Está amaneciendo El corazón El corazón me va a explotar Noche de insomnio Solo para verte sigo contando días El motivo más bello de mis sueños eternos Que me hace feliz En tu espada Ni en tus manos Eres tú 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 Eres tú